Aún te miro y no lo creo De tu que piensas marchar Tantos besos que nos dimos amor Y tú me vas a olvidar Tantos besos que nos dimos amor Y tú me vas a olvidar Que ese engaño tan triste No esperaba el sol de ti Mañana tú estarás lejos mi amor Buscando un nuevo vivir Mañana tú estarás lejos mi amor Buscando un nuevo vivir Aún recuerdo el primer día Cuando yo te conocí Cruzamos nuestras miradas Y me enamoré de ti Volveré con mis canciones Para olvidarme de ti Quizás descubren razones Para proceder así Aún te miro y no lo creo Que tú te piensas Que tú te piensas marchar Tantos besos que nos dimos amor Y tú me vas a olvidar Tantos besos que nos dimos amor Y tú me vas a olvidar Donde quiera que estés amor Quiero que sepas Que te quiero mucho Y siempre te querré Aún te miro y no lo creo Tantos besos que nos dimos amor Y tú me vas a olvidar Tantos besos que nos dimos amor Y tú me vas a olvidar Tantos besos que nos dimos amor Mi amor buscando un nuevo vivir Mañana tú estarás lejos Mi amor buscando un nuevo vivir Aún recuerdo el primer día Cuando yo te conocí Cruzamos nuestras miradas Y me enamoré de ti Volveré con mis canciones Para olvidarme de ti Quizás te sobran razones Para proceder así Aún te miro y no lo creo Que tú te piensas marchar Tantos besos que nos dimos amor Y tú me vas a olvidar Tantos besos que nos dimos amor Y tú me vas a olvidar